Como estamos, nos encontramos en el centro de emisión de licencias de conducir en el cercado de Lima, donde diariamente se atienden 140 solicitudes para renovar la licencia de conducir. Esto obedece a una necesidad, obviamente, de quienes manejan vehículos ya a nivel profesional u otros. Sin embargo, hay que señalar que uno de los aspectos importantes en este trámite es el reconocimiento de las huellas dactilares a través de sensores biométricos. Hoy día vamos a conversar sobre este tema con el director de la Dirección de Circulación Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jorge Espinosa Galarza, porque además también de conocer los requisitos que se necesitan para la renovación de la licencia de conducir, que es un documento muy importante. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, hablábamos de la renovación de la licencia de conducir. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para esta solicitud? Buenos días. Los requisitos que se necesitan para la solicitud de una revalidación de licencia de conducir son simples, como pueden ver en el portal web del ministerio. En principio tiene que pasar un examen médico. Luego de pasar el examen médico va a pasar un examen de conocimiento solamente para aquellos conductores que ejercen un servicio de transporte y luego de eso van a pagar la tasa correspondiente si es que desean una licencia electrónica o una licencia física. Se acercan al módulo de entrega del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en la sede que ellos elijan se les entregará la licencia de conducir. Uno de los aspectos importantes es el tema de las huellas dactilares. ¿Cuántas, digamos, huellas dactilares presentan problemas, digamos, a la hora de ese reconocimiento que se hace durante los tragos? Nosotros al mes aproximadamente tenemos alrededor de 500 solicitudes de huellas maltratadas, que es un procedimiento que se da en el caso, por ejemplo, de rehabilitación de personas que no pueden pasar el detector biométrico. Recordemos que el detector biométrico es el mecanismo que utilizamos para asegurar que las personas o los postulantes pasan todo el procedimiento de emisión para obtención de una licencia de conducir. En aquellos casos donde la persona no pueda o no le lea la huella dactilar, inicia un procedimiento anterrenie que se llama procedimiento de huella maltratada. Este procedimiento que ha inscrito en el DNI de la persona con esa inscripción se acerca, puede ser a una ventanilla de cada mesa de partes o también a través de la mesa de partes virtual y solicitar el procedimiento de huella maltratada. Con la finalidad que nosotros, una vez de haber verificado que cuenta con el certificado de huella maltratada en el DNI y en la página de ARENIEC, nosotros procedemos a escribir eso en el sistema y puede realizar todos los trámites sin pasar el detector biométrico. Son excepcionales. ¿Por qué los sensores no reconocen las huellas dactilares? Hay personas que por el desgaste o por el propio uso de la huella de la persona, puede ser por la edad o por las características físicas de la persona, no lea generalmente la huella maltratada. Y no solamente se presenta en el caso de emisión de licencia, sino también el tema registral y notarial. Por eso es un tema certificado por RENIEC. Ahora, ¿esto no impide que ellos puedan llegar a tiempo para renovar su licencia de conducir? No, no hay ningún impedimento. El procedimiento de revalidación de licencia de conducir puede ser antes y después del vencimiento de la licencia de conducir. No hay una etapa preclusiva en que los administrados tengan un tiempo limitado para revalidar la licencia. Lo puede hacer en cualquier momento. Bien, entonces, esta es una información muy buena que nos dan desde el Ministerio de Transportes, donde se están registrando como 500 casos de huellas dañadas, para cuyos trámites las personas que tienen este problema deberán acudir al RENIEC justamente para que se pueda emitir el documento que consigne que tienen esta dificultad y puedan tramitar con facilidad su licencia de conducir. Esa es la información. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales. Gracias.